¿Cuál era? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Color? ¿Color? ¿Ya sacan las agusuras, el buchito, los pelos? Pelos, pelos, entro con pelos, mira. Dale. Hasta allá. ¿Para qué lado? Mira, aquí chiquita tengo las seis. A ver, chiquita, a ver si caen dos para el póker. Pues al frente, ¿no? Bueno. Ahí es la chinita, ¿eh? A ver si puede caer ahí. Puede clavar el póker o el full. ¡Listo! La compra, que la compra se la... Hasta yo, aquí. Hasta yo, pero yo. Donde la cita, donde la quepa. De quién, depende de quién vea mis huevos, mi chito. Juegos, me da igual, dice José Alfredo. ¿Cuándo, cuándo. Full. Dale.